Esta la semana para sacar victoria fuerte, es una ventaja importante. Y ahí ya está, no nos para nada, olvidate. Ya arrancamos una nueva semana en donde el día se lo lleva el equipo verde. Ah, perfecto. La semana pasada arrancamos con dos puntos abajo igual. Para mí no es perfecto, para mí podríamos estar mejor. Estamos así, mañana lo tenemos que remontar y listo. No, seguramente. Esto recién comienza, saben que todo puede pasar. Vamos a ganar. A modo profeta te digo que el viernes el equipo verde queda... Nos llevamos nosotros el nuevo. Marcela viene constatando que igual yo le digo una cosa y pasa, ¿no? Y ella sabe acá en el equipo que yo le vengo diciendo voy a hacer este plato, voy, lo hago y sale bien. Creo que los dos fallaron con la técnica exacta del risotto. Lo que creo que falló acá es el enmantecado. ¿Pero vos escuchás bien la devolución del jurado? Porque a mí me parece que vos escuchás lo que vos querés. A mí me dieron una devolución muy buena, pero después en el resumen de esa devolución como que las cosas buenas se las olvidaron y dejaron ahí como las cosas menos. Bueno, o sea, la realidad es que lo que cuenta acá son los números finales. Felicitaciones equipo verde, 14 a 12. En parte tranquilo porque sé que mañana se da vuelta la torta. Creo que ahora estamos más confiados todavía. El otro equipo está desmotivado, está caído. Viene una derrota, viene como tipo... Está golpeado. Está golpeado. Entonces tenemos que aprovechar ese momento y ¡pum! Otra. Nosotros lo felicitamos al equipo rojo por su gran análisis del equipo verde. Evidentemente... Se preocupa, me parece, más por nosotros que por ellos mismos. Está más pendiente, viste, de que les tengamos miedo. Sí, sí, lo felicitamos. Están... No, nosotros no tenemos miedo. Vinimos a cocinar y, bueno, creo que lo que tenemos que corregir es lo que nos dice el jurado, no lo que dice el rojo. No, 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 no.